Bienvenidos a las misceláneas. Vamos a destacar que este 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus. Se trata de un día de concientización social de una enfermedad autoinmune crónica que afecta al tejido conjuntivo. Eso se llama lupus. Recordemos que el 10 de mayo del 2004 comenzó globalmente a celebrarse esta jornada. Entre los principales objetivos propuestos para este día se encuentran mejorar los métodos de la cura, desarrollar mejor el diagnóstico, mayores y mejores tratamientos, aumentar la investigación sobre las causas y mejores estudios epidemiológicos acerca del impacto de la enfermedad. El lupus es una enfermedad autoinmune que afecta al tejido conjuntivo. El sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano y ello conlleva que se presente una inflamación crónica. Entre algunos de los síntomas más especiales que se dan se encuentran la pérdida de peso, la caída de cabello, la fiebre prolongada, los dolores musculares, además de las interrupciones cutáneas rojas, además del dolor e inflamación de las articulaciones. Esto se destaca en esta jornada, el día mundial del lupus que también nosotros recordamos aquí en las misceláneas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!